Nos vamos a votar, Lleida, 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 mi ruina Se llegó la feria y nos vamos a votar, Lleida será reina, pues le voy a dar Mi voto, mi voto, mi voto, mi voto será por Lleida, por Lleida, por Lleida para la reina de la feria Por Lleida, por Lleida, por Lleida será mi voto, mi voto, mi voto a Lleida, le doy el voto Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lleida, nombre es Lleida Soy candidata a reina de la feria de primavera Jerez 2015, apóyame, dame tu voto Lleida, 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 Lleida Lleida, 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 L Y su simpatía, Lleira será reina Tú también, vota por Lleira Queremos que sea la reina Pues la juventud la apoya Hombres y mujeres saben que es muy bella Marzo 29, en las votaciones Con Lleira, mi reina Este domingo 29 de marzo Todos a votar por Lleira Desde las 12 del día en el jardín principal Lleira, mi reina Con Lleira, mi reina Se abuelo Acerinä Unas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.